¿Han escuchado que una imagen dice más que mil palabras? Imagínense entonces cuánto puede decir un video. Los videos son los contenidos más vistos en las redes sociales. Hoy aprenderemos sobre Facebook Watch, una pestaña dentro de Facebook exclusivamente para ver videos. Comencemos. ¿Qué es Facebook Watch? Es la plataforma dentro de la aplicación de Facebook donde se centralizan todos los videos que se suben a la red social. Es decir, es una sección donde puedes encontrar todos los videos que se suben a Facebook en vez de tener que buscarlos en cada uno de los muros de tus amigos o páginas que sigues. ¿Cómo acceder a Facebook Watch? Hay dos maneras de hacerlo. La primera es buscando en la barra principal de nuestra aplicación en el celular. A unos usuarios les puede aparecer el icono de un televisor con un triángulo en el centro. La otra manera es ingresar a la barra de herramientas de Facebook, es decir, presionando en las tres líneas de la parte superior derecha de la pantalla. Ahí buscamos entre todas las opciones que nos da Facebook y presionamos la palabra Watch. Listo, ahora ya estamos en la pestaña de Facebook Watch. Algo muy importante es que aquí no solamente te muestra videos de páginas o perfiles que uno sigue, sino que Facebook te muestra todos los videos que son tendencia en la red social, los más comentados, reaccionados y compartidos. Y nuestra tarea es justamente esa. Lograr que la mayor cantidad de videos que aparezcan en Facebook Watch sean sobre nuestros logros de gobierno, programas y proyectos. ¿Cómo subir videos a Facebook Watch? Como dijimos antes, aquí están centralizados todos los videos que se suben a la red social. Es decir, solo hay que subir un video a Facebook para que aparezca en Facebook Watch. Veamos cómo hacerlo. Vamos a la pestaña de inicio en Facebook. Presionamos en la opción que dice ¿Qué estás pensando? Damos a la opción Subir foto o video. Elegimos un video y escribimos la descripción y el título. Es importante que al momento de subir nuestros videos a Facebook, utilicemos palabras fáciles de recordar en la descripción. Eso hará más fácil la búsqueda de nuestro video en Facebook Watch. Compartir videos de Facebook Watch. Para compartir videos, tenemos que hacer lo que hemos aprendido en otras sesiones. Podemos presionar la flecha de compartir para que aparezca en nuestro perfil o bien enviarlo a grupos o amigos. También podemos copiar el enlace para compartirlo por Telegram, Messenger o WhatsApp. Esto es todo por hoy. Ahora, la tarea es subir más videos a Facebook de nuestras actividades. Música sandinista, hechos históricos y todo lo relacionado con nuestro buen gobierno. Hasta la próxima. Hasta la próxima.